Damas y caballeros sean todos ustedes bienvenidos a después de tanto tiempo un video más, un poroblog más en este canal nada más explicando rápido en dónde he estado y qué ha pasado, qué ha sido de mí, qué ha pasado con SkyShock y con el canal y con todos los videos lamentablemente tuvieron que sufrir alguna pausa como es común, como es normal en los últimos meses o el último año digamos esto se debió a un problema que tuve personal, este problema fue que mi madre tuvo un susto por ahí que pudo ser cáncer no tuvo ese miedo, ese peligro por el cual mucha mucha gente en el mundo lamentablemente pasa ella afortunadamente para nosotros no fue cáncer pero de todos modos necesita una cirugía para que no vuelva ese problema para que no aparezca si no es cáncer, que no sea cáncer eventualmente, entonces ella va a pasar por esa cirugía estos últimos días desde que regresé o bueno esto empezó un poquito antes de que me fuera a Chile originalmente a Chile y Argentina después de eso, eso fue lo que ocurrió regresé, tuve que enfocarme casi 100% en estar con ella, ir a doctores, etc, etc y que no, asegurarnos que no fuera nada grave pero el diagnóstico fue que necesitaba cirugía esta cirugía va a ocurrir dentro de un par de semanas afortunadamente todo va bien, esperemos que la cirugía obviamente a la edad de mi mamá 58, 59 años es peligroso, es de cuidado pero hay una gran posibilidad de que no pase absolutamente nada y sea algo de rutina, así que ya estarán informados por ahí en mi Facebook ahí está el Facebook en la descripción de este video así que eso es la razón por la cual no he podido estar tirando alguno de los videos subiendo videos al canal, algo de contenido, un hola, cómo están, todavía vivo, sigo, sigo, sigo bien no lo he podido hacer, esa es la razón, 100% es un problema en el que hay que enfocarse y no hay nada más pero ya estamos llegando al fin de esto, así que vamos a volver porque estoy sudando tanto, está haciendo un calor horrible en la ciudad de Tijuana pero bueno, eso es otro tema sí, ese fue el problema y aprovechando que estamos aquí pues hablar de otros otros temitas, ¿no? que están ahí relevantes, uno de ellos razón por la cual quería hacer este este poro vlog es por el tema de el Ice Bucket Challenge, ¿no? el famoso Ice Bucket Challenge que por ahí me retaron unas cuantas personas, fueron varias las personas que me retaron y lamentablemente no no lo hice o no lo pude hacer o no quise hacerlo porque es un es un tema complicado, ¿no? mucha gente dice ah, es un poquito de agua te la gastas lavando el coche el automóvil, el carro, el vehículo como le quieran llamar y no se desperdiza nada pero en realidad en California el estado de California en Estados Unidos y en general toda esta zona de la costa del Pacífico está teniendo un severo problema con la sequía como ven estoy sudando porque hace muchísimo calor y ha habido una sequía de verdad tremenda en en toda la región donde los lagos hay fotos hay evidencia están prácticamente secándose las las reservas de de agua de la zona se están agotando es un tema bastante difícil incluso en en zonas un poquito más desérticas como Nevada en el estado de Nevada bueno desértico Nevada así se llama el estado es donde está Las Vegas hay una multa de 500 dólares al que se le descubra desperdiciando agua de esa manera entonces por esa razón decidí no hacer el reto no es no es por ninguna otra cosa pero definitivamente hay que donar no es el la enfermedad de Lou Gehrig Lou Gehrig que era aquel beisbolista imagínense cuál es su sorpresa cuando llega el doctor para ver qué tiene y el doctor le dice ah sí señor Lou Gehrig tiene usted el síndrome o la enfermedad de Lou Gehrig porque nadie más en la historia había presentado ese esa enfermedad no tan grave y tan importante y es un buen momento siempre es buen momento para enfocarnos en eso otra cosa enfocarnos y encontrar una solución para esta enfermedad como lo es también el cáncer el sida y muchas otras muchas otras enfermedades que existen en en el mundo me siento como como la como la la princesa que gana no en el y le dicen oye qué opinas de la paz mundial oh sí yo creo que Confucio inventó la confusión pero no esas son las ideas esa es la idea general de por qué no hacerlo otra cosa es que de pronto estos videos de tirarse un balde de agua fría se convirtieron en el foco de atención y no era tanto en el en el en Lou Gehrig en la la enfermedad de Lou Gehrig sino en que un tipo se echara o se tirara encima un balde de agua fría con hielos por ahí vi un par de videos no voy a decir nombres porque el viner se enoja pero en verdad parecía que que ni siquiera sabía que había que donar algo no si el tipo se tiró el balde de agua con hielos y se acabó y así como 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 ese hubo muchísimos más de gente que hacía el video y es de que hola soy fulanito de tal soy tal persona y me retó mi super amigo no sé quién y así que voy a retar a mi super amigo y mi super amigo y mi super amigo y mi gran contacto mira como te presumo que conozco a esta persona y que estoy patrocinado por esto entonces yo los voy a retar a los del a los de management de la compañía muchas cosas así que que de pronto y al final nada más te ponían en la descripción eh ah si este recuerden donar a 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 o al al ice bucket challenge porque ni siquiera las siglas del 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 evento o de la enfermedad ponían no era simplemente donen al ice bucket challenge ok no todos pero la mayoría eh poco a poco sobre todo cuando llegó a latinoamérica el el la la moda esta o el reto se se empezó a perder completamente no y y y bueno es eso es algo con lo que no estaba de acuerdo porque de pronto se convertía no en algo por caridad sino el mírenme a mí y a mis amigos y a la gente que conozco y echándonos agua no se perdió se perdió absolutamente se convirtió en un harlem shake o sea se convirtió en 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 la cosa que hacen en internet para divertirse y y se perdió por completo otra cosa que que decidí hacer aparte de donar a a esta a esta fundación es en lugar de tirarme el balde de agua fría he decidido donar también a Charity Water esta es una fundación también que se encarga de llevar agua a las regiones que más lo necesitan no nada más esa región de transición entre el Sahara y y el resto de África sino no sé muchos países incluso en Latinoamérica tienen ahí han construido pozos en Honduras en Nicaragua en muchos muchos lugares que no necesariamente es porque sean no tengan civilización o porque tengan algún problema con 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 que no hay una gran ciudad ni nada sino que a veces la gente vive en zonas remotas no y para ellos es muy complicado el conseguir agua esto pasa incluso en mi ciudad no lo hablé en uno de los podcast casi antes en los skycast el tema de de los contrastes en los que vivimos no tenemos a una ciudad como Tijuana que es donde vivo yo donde en una zona hay una fuente gigante donde hay niños jugando en esa fuente y brincan y se mojan y literalmente dos o tres kilómetros si manejas dos o tres kilómetros en una dirección vas a llegar a una colonia donde tienen que esperar a que cada jueves llegue una pipa con agua para abastecerse ¿no? en sus cubetas en sus en sus recipientes abastecerse de agua para toda la semana y eso es algo lamentable eso es algo que en este día y en esta época no debería estar sucediendo ¿no? debería ser nuestra prioridad número uno llevarle a la gente lo más básico que es el agua no estamos hablando ni siquiera de la luz no estamos hablando del internet ni del teléfono el agua tener agua potable agua pura eso eso para mí debería ser la prioridad número uno entonces estoy donando también a Charity Water en lugar de de aventarme ese balde de agua fría en la cabeza lo siento que no haya hecho un video tan divertido pero era algo que sentía que había que comunicar ahí están los los enlaces los voy a dejar en la descripción del video por si ustedes también gustan donar a tanto lo de el Lou Gehrig's Disease o lo de lo del el agua ¿no? y por último lo que quería venir a mencionar aquí en el ProBlog también voy a dejar un enlace en la descripción del video es que me voy para Colombia al final del mes más o menos voy a salir para Colombia junto con Osfe junto con Corsario junto con Rafa y bueno ya estaría en Colombia también Steven Seagal Jesus Fahrenheit ¿no? para los que no no han seguido la transmisión de Riot Games Latinoamérica va a estar ahí también y también Glory y los demás todos los que hemos estado en 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 los en el o que estuvimos en el evento de Argentina ahí vamos a estar en Colombia vamos a estar en el creo que se llama Coliseo Techado El Campín me parece está a un lado del Campín ¿no? que es aquel famoso estadio legendario donde donde juega la la selección de Colombia es por lo que al menos yo que no soy colombiano lo conozco ¿no? ahí han tenido unos grandes enfrentamientos y a un ladito de ese gran estadio es donde vamos a estar nosotros el déjenme verifico la fecha si no alguien me va a gritar ¿no? vamos a estar ahí el 4 de octubre sábado 4 de octubre va a haber no sé 8000 personas más o menos una gran cantidad de personas que espero espero muy pronto ir a verlos a todos entonces ahí vamos a estar vamos a estar narrando las partidas que sean necesarias y bueno eso es lo último que quería mencionar pero ese fue el tema ¿por qué no he hecho videos? ya lo dije ¿por qué no hice el Ice Wacker Challenge? también fue explicado y de nuevo a todos los hermanos que van a estar ahí en Colombia bueno nos vamos a nos vamos a conocer finalmente hasta aquí voy a dejar el video para no no matar los demás aburrimiento no hay agua no me voy a echar agua pero bueno ahí la la explicación y espero que que sea de su agrado y espero ya después de este video o después de que se termine lo de la cirugía ya empezar a a intentar a sacar un poquito más de contenido para el canal cosas divertidas cosas sencillas como lo veníamos haciendo antes pero espero que que no estén enojados ni si están enojados no me importa no no es cierto un saludo para todos y espero que estén de lo mejor y que no no tengan esos problemas sobre todo con familiares o si tienen algún familiar que que padece de cáncer bueno mis mis sentimientos y mis pensamientos están con ustedes espero que todo salga bien y que encuentren la manera de superar ese gran problema bueno hasta aquí el video como siempre yo fui SkyShock sudando por el calor que hace estaría bien un balde de agua fría no lo voy a hacer pero como siempre yo fui SkyShock y nos vemos hasta la próxima adiós muchachos bye bye muah no lo voy a hacer no lo voy a hacer